Música Venga Jense Venga, Jense Venga Jense Venga Unai Sin falta Unai, sin falta Venga Venga Vale, vale Venga 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡No te vas a dejar! Antes la ronda... ¡Dios! 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 ¡Casi! ¡No te salen a caso! ¡Aguanta ahora ya! ¡Ah, no! ¡Sabe! ¡Pero bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga aρώis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dos! ¡Vettemps! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, Jose! ¡Venga, Jose! ¡Venga, Jose! ¡Gol! ¡Venga, Jose! ¡Venga, Jose! ¡Venga! ¡Venga, Jose! ¡Venga, Jose! ¡Venga! ¡Venga, Jose! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Venote! ¡Venote! ¡Venote, atragéseme! ¡Tranquilo! ¡Venga, que sí! ¡Qué bien! ¡Venga, dale! ¡Venga, buen estadio,ислena! ¡Ahora sí, joven, autonomía! ¡Los saquen! ¡Buenas, porteros! ¡Buenas! ¡Venga! ¡Déjale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora! 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 ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Eso es! ¡Tranquilo, joder! ¡Eso es! ¡Venga, vale, vale! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, joder! ¡Venga, que hay que hacer otro! ¡Venga, que sí! ¡Ahora que llegas! ¡Venga, que llegas! ¡Congue, eh! ¡Pues con el árbitro! ¡No puede protestar! ¡Protestar, saca esta tarjeta! ¡Algo en día inútil! ¡Ahora sí que lo ha violado! ¡Venga, venga, venga! ¡Válvito! 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 ¡Venga, les amas, salimos de ahí, hombre! ¡Venga, fégatela, que sí, 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 hombre!